Queda clarísimo que Raquel Mosquera no está dispuesta a callarse más ante los nuevos ataques de la heredera universal hija de la más grande y ha decidido publicar una nueva carta desde su red social de Instagram que dice así buenas noches mis amores y mis corazones opinen ustedes mismos ya se la ve lo prepotente que es ella misma se define ante todo yo soy persona para ella una persona no es nada ni nadie ya lo ven por dios por dios qué importante se cree la minundi especialmente será por todo lo que ha hecho en su vida pero qué grande eres y yo que pensaba que la grande o la más grande era su madre jajajaja me parto y me mondo de todas las palabras e insultos necios que salen por su boquita desde luego es de Oscar como actriz no tiene precio a ver si se la llevan a Hollywood y nos deja todos en paz y tranquilos un abrazo y un besazo pero que muy grande para cada uno una de vosotros vosotras no os olvidéis que os quiero muchísimo que os agradezco mucho vuestro cariño y respeto y no os preocupéis os digo esto por vuestras preocupaciones que tenéis de cómo puedo sentir yo estoy más fuerte que nunca gracias a dios aunque algunos o algunas les gustaría todo lo contrario es muy acertada la carta de raquel mosquera está clarísimo que la audiencia está con la familia flores con los moedano con los ortega cano y con raquel mosquera y no hay nada más que hablar opinen ustedes mismos y